Hola que tal, yo soy Pedro Gas y efectivamente como lo ves en el título hay una Banshee secreta en Anochecer de hecho esta Banshee es contenido eliminado, originalmente en este nivel iban a aparecer dos de ellas afortunadamente con una serie de trucos podemos pilotarla este es un nuevo formato de videos en el cual voy a experimentar un poco para poderte mostrar todos los vehículos que puedes pilotar que no deberías hacer pero bueno, no hay mucho que decir, simplemente esta Banshee aparece al inicio del nivel unos cuantos segundos después de que nosotros entramos la puedes ver caer del mapa e irse directamente al vacío esto no es mod, esto lo puedes ver tanto en la versión original de Xbox 360 como en la Master Chief Collection este gameplay está grabado en la versión de Xbox 360 en la versión retrocompatible el hecho es de que en la Master Chief Collection no puedes llegar a esta Banshee en solitario más adelante te voy a explicar bien por qué iniciando el nivel vamos a hacerlo de manera normal, estoy jugando en dificultad fácil vamos a hacer los saltos granadas clásicos, ya sabes que esto no es forzosamente necesario que lo hagas yo soy speedrunner profesional y conozco todos estos atajos y pues sabes que me gusta flexear en los videos entonces hacemos los saltos granadas, los golpes de los gutas y todo esto para poder llegar a la parte donde está la central eléctrica aquí vamos a agarrar este bloqueo de armadura, es importante agarrar este bloqueo de armadura vamos a hacer el truco del carrito, ya sabes que yo soy un experto en este truco, ya hice una guía de cómo hacerlo y una vez llegamos de este lado tenemos una cantidad considerable de tiempo para hacer todo el setup vamos a acarrear el sprint y lo vamos a tirar al vacío de esa manera efectivamente y una vez cae vamos a irnos por este lado, vamos a hacer un poco de saltos aquí en estas piedras y vamos a caer arriba del phantom importante, aquí vas a esperar unos 20 segundos aproximadamente hasta que el phantom se empiece a mover una vez el phantom llega aquí arriba te vas a colocar en la punta y vas a esperar a que se empiece a mover justo en cuanto se empiece a mover tú vas a tirar el bloqueo de armadura, necesitas buenos reflejos para esto si no lo haces bien te vas a caer del phantom una vez termine el bloqueo de armadura vamos a seguir en esta sección, nos vamos a colocar aquí y vamos a esperar a que vuelva a cargar y se vuelva a mover el phantom porque vamos a atravesar otra barrera elástica ya sabes que ya expliqué lo que es una barrera elástica en un video pasado, te lo dejo en la etiqueta en esta ocasión vamos a cancelar el bloqueo de armadura a mitad del vuelo esto es para poder caer arriba de esta colina, a veces pierdes más vida, a veces no pierdes tanta simplemente espera a que se carguen tus escudos y recibirás un checkpoint y vamos a usar este checkpoint para caer sin morir ya sabes el truco de la inmortalidad del checkpoint ves como todo lo que te explico en videos anteriores se une para poder hacer trucos tú mismo hambre, todo esto está planeado, está planeado pero bueno, vamos a venir por este lado, vamos a caernos cuando estés en la colina no te muevas mucho a la izquierda porque si no vas a entrar a la zona letal asegúrate de caer y ahora eres libre de explorar el mapa ojo, esta parte del mapa es sólida en cuanto al piso si te mueves mucho más hacia la derecha puede que llegues a la parte donde ni siquiera el piso es sólido todo aquí no tiene colisión o al menos la gran mayoría de objetos no tiene colisión así que ten mucho cuidado porque luego te puedes caer porque ahí hay una pared que no es pared un piso que no es piso o cosas así vamos a venir por este lado ¿y recuerdas el desprintar? bueno, vamos a buscarlo porque debió de haber caído más o menos por aquí cuando llegues al puente ponte a buscar el desprintar debe estar más o menos por esta zona del puente ¿por qué? porque pues por ahí arriba es de donde aventamos el desprintar tenemos que buscarlo porque créeme que caminar hacia el avanshee es horrible si ves que no está entra al río y puede que lo encuentres aquí yo lo encontré muy fácilmente como puedes ver no hay pierde y en cuanto traemos el desprintar podemos avanzar aún más rápido hacia el avanshee la ruta que hay que seguir es bastante sencilla pero por cualquier cosa de que te me vayas a perder y aparte de que quiero que el video dure un poco más voy a ponerte todo el trayecto hacia el avanshee para que tú lo puedas seguir lo que vamos a hacer ahora es movernos río arriba como puedes ver la textura del agua y su animación es bastante delgada entonces simplemente no tengas miedo métete debajo de ella y empieza a caminar porque tienes que ir sobre el río cuando veas la primer cascada quiere decir que estás un poco más cerca vas a ubicar la piedra flotante que está aquí a la derecha esta piedra flotante la puedes ver de hecho desde adentro del mapa es un error que olvidaron modificar y pues vamos a seguirla como guía hacia donde tenemos que ir algo curioso como te digo es que todas las piedras que veas aquí son atravesables tú tranquilo no te preocupes simplemente ve caminando sobre ellas y voy a explicarte un poco por qué es que este truco no funciona en la Master Chief Collection o al menos no funciona en solitario verás cuando hicieron el port para la Master Chief Collection actualizaron el tick rate del juego a 60 pongámoslo en términos simples ¿no? no es que vaya a 60 cuadros sino que el juego piensa el doble de rápido ahora como el juego checa el doble de rápido las situaciones en las que el jugador se encuentra cuando te colocas arriba de un phantom y este se empieza a mover no te quedas parado en él, de hecho creo que lo puedes ver en algunos mapas de multijugador como es Reflection con los elevadores entonces básicamente ya no puedes quedarte parado sobre cosas que se estén moviendo y esa es en resumen la razón por la cual ya no se puede hacer este truco pero hay métodos para hacerlo en multijugador que todavía funcionan como ves simplemente vamos a seguir sprintando por el lado derecho y cuando atravesemos esa pared en esta zona va a estar la Banshee búscala, a veces está en diferentes zonas pero es en esta área en general y en cuanto tengas la Banshee eres libre de explorar el mapa como puedes ver yo me puedo ir hasta la parte donde están estas estructuras y atravesarlas porque como ves no tienen colisión también podemos movernos alrededor del mapa hasta el fin de él hasta donde las texturas te permitan ver y vas a ir aún más allá debes de tener en cuenta que una vez pasas la zona de las texturas si vas mucho más adelante puedes morir porque vas a chocar con el límite del mapa que es una barrera invisible y un dato que debes de tener en cuenta es que después de unos cuantos minutos si estás muy lejos de la zona de la central eléctrica el juego te va a teletransportar de regreso así que si no quieres que esto ocurra mantente cerca de esa zona mientras carga y una vez lo realiza ya puedes explorar el mapa sin ningún problema muchas gracias por ver el video recuerda que puedes suscribirte para apoyar mi contenido y si te gusta el contenido de Halo sobre cosas, trucos, glitches en las campañas que nadie más conoce puedes checar mi lista de reproducción con más videos de ese estilo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!